En el fondo, deseamos que el mundo externo se adapte a nuestros deseos y cambie a nuestro antojo. Lo deseamos. En el fondo, deseas que la gente que está a tu alrededor piense igual que tú. En el fondo, deseas que si te hay algo que te ha funcionado, la gente que quieres lo aplique, porque crees que lo que a ti te funciona es lo mejor para el mundo. Cuando no lo conseguimos, mostramos nuestro descontento culpando a alguien o a algo e intentando manipularla a través de la culpabilidad. Es que te dije esto y tú no lo hiciste. Te dije que invirtieses aquí y tú no lo hiciste. Porque esta lucha constante por cambiar lo externo provoca una pérdida de paz que recae sobre la mente y el cuerpo y por ello enfermamos y experimentamos conflictos que no comprendemos. ¿Te ha pasado alguna vez que un día te has levantado y decías, puta, ¿por qué me duele el pecho? ¿Por qué ahora me duele la rodilla? ¿Se ayer no entrené? ¿Por qué tengo aquí como una sobrecarga? ¿Qué le ha pasado? Que de repente un día se levanta y como que siente cargas que no sabe de dónde vienen, que no comprende. ¿A alguien le ha pasado? Fíjate qué interesante. Es como cuando intentamos controlar el mundo externo, nos cargamos a nosotros mismos. Porque proyectamos el deseo de que lo que vemos sea como exactamente queremos que sea. Y cuando eso no ocurre, juzgamos, culpamos y nos sentimos mal. Me encantaría, por favor, por favor, a ver si en dos años el Bitcoin, por favor, llega a medio millón, por favor, por favor. Y entonces empiezas a querer cambiar. Cuando en vez de acercarse al medio millón, por ponerte un puto ejemplo, que estamos en una comunidad de inversión. Cuando en vez de acercarse a tu objetivo, baja de tu objetivo, dices, mierda. Empiezas entonces a generar frustración y a generar estrés. Empiezas a sentirte incómodo. ¿Te ha pasado alguna vez que tienes como dolor en la cabeza de tantas preocupaciones o como que sientes una opresión en el pecho? ¿O has sentido alguna vez como un dolor en la lumbar, por ejemplo? Hermano y hermana, es la consecuencia directa de resistirte a lo que te incomoda. Es la consecuencia directa de intentar constantemente controlar el mundo externo. Y me dirás, Javi, pero es que para crear negocios hay que ejercer un control. Sí, pero sin identificarte con él. En mis empresas, yo juego al juego de poner metas, juego al juego de invertir en marketing, juego al juego de generar alianzas estratégicas. Pero no me identifico con ello. Sé quién soy cuando facturo 200.000 dólares al mes y sé quién soy o quién era cuando facturaba 1.500. Quien es Javi Rodríguez, en realidad, no tiene que ver con aquello que tengo, con lo que me identifico. Es mucho más allá de eso. Si tú llegas a la comprensión de que tú no eres tu cuerpo, experimentas un cuerpo pero no eres tu cuerpo y tú no eres tu mente, o sea, tú no eres tus pensamientos, tú eres el campo de la conciencia que sostiene esos pensamientos. Esto es muy sencillo. Los pensamientos son cambiantes. Tú puedes parar de pensar. Es más, para de pensar. Y la gente que sabe un poquito de mindfulness, deja la mente en blanco. Dejar la mente en blanco es pensar en una mente en blanco. Tu mente no puede parar de pensar. Incluso cuando duermes, tu mente tiene actividad cerebral. Eso todos lo sabemos. Entonces, si tú fueses tu mente, podrías apagarla cuando quieras. Tú no puedes dejar de pensar porque no eres tu mente. El sufrimiento del ser humano viene porque nos identificamos con nuestros pensamientos. Como tú tienes un pensamiento de negatividad y te identificas con él, lo sigues como si fuese un puto pez dentro de una pecera. Y como te identificas con ese pensamiento de negatividad, ese pensamiento genera más pensamientos de negatividad. Y más, y más, y entras en un bucle. Claro, esto sumado a que de pequeño, la palabra que más escuchaste es no, cuidado, eso no se hace. Y eso sumado a que estás en una cultura y en un contexto en el cual todo es peligroso, tienes que luchar por hacerte un lugar y si sacas menos de un ocho, eres un desperdicio para la sociedad. Entonces, una cultura negativa con pensamientos negativos genera patrones negativos. Es por eso que nos cuesta tanto y somos tan reticentes a la hora de generar un desarrollo espiritual. Y es por eso que sufrimos tanto cuando perdemos algo. Es más, fíjate cómo es la mente. Sufre cuando tiene algo por si lo pierde y sufre cuando no lo tiene por si no lo gana. Es como, ¿somos idiotas? ¿Me explico? O sea, el objetivo de esta comunicación familia, por supuesto, no es faltar el respeto a nadie, es simplemente que comprendamos que si modificamos el desde dónde, igual, eso es igual, elevar tu nivel de conciencia y expandir tu autoconcepto, todo aquello que vas a ver en la vida se va a convertir en un puto milagro. Y esto es todo lo pragmático que te lo juro, es pragmático al máximo nivel. Si modifico el nivel de conciencia, lo que veo es mejor. Punto. Si lo que veo es mejor, cuando llega un reto, que claro que llegarán retos, lo voy a ver con amor, lo voy a reconducir. Hoy en día, ya sabes, pues como en cualquier empresa, en las empresas que gestionamos, siempre que hacemos una reunión con el equipo interno o con el equipo de coordinadores o el equipo de líderes de departamento y nos cuentan un reto, cuando llega el líder de departamento con estos son los retos de la semana, todos damos un aplauso. Es como, gracias porque hemos identificado un reto. Si no tienes retos en tu vida, o estás muerto o no los has visto, o no quieres verlos. No estoy explicando, entonces, si identificas el reto, identificas el conflicto y te entregas a ello, pasa mucho antes. Es como la gente que quiere huir de la tormenta y igual se acaba mojando. Hay otros que prefieren pasar la tormenta lo más rápido posible y mientras la pasan, aprenden a bailar bajo la lluvia. Y para mi familia, eso es crecimiento. Para mí eso es real. Lo demás es perseguir una puta zanahoria atada al culo, esperando que algún día consigas todo eso que te vaya a hacer sentir en paz. La típica imagen del hombre y su mujer en una casa en la playa, en las putas mantivas, con una riqueza, un patrimonio de 2.4 billones, y sus nietos y sus familiares, todos tranquilos y a gustos. Pero si tú puedes sentirte tranquilo y a gusto sin tener nada de eso, si tú logras materializar y manifestar eso, de puta madre. ¿Pero para qué tienes que esperar a cumplir 50, 60, 70 o 35 para sentirte feliz? ¿No te das cuenta de que todo aquello que queremos conseguir es simplemente porque nos hace sentir de una forma determinada? Según me estás todo de acuerdo conmigo. ¿Para qué quieres un mejor coche? ¿Porque te hace sentir más seguro? ¿Porque te da más estatus? ¿Porque quieres una mejor casa? Porque te sientes más familiar, más seguro, también más estatus. Eso no es malo. Pero reconoce que todo aquello que quieres tener es porque te hace sentir de una forma determinada. Pero es que los sentimientos no surgen en base a lo que tienes. Los sentimientos surgen en base a los pensamientos que generas. Los pensamientos que generas vienen de tus creencias. Y tus creencias vienen de tu nivel de conciencia, de tu programación inconsciente. Si modificas tu programación inconsciente, directamente todo cambia. Todo cambia. La adversidad es el resultado de lo que antes has reprimido o has negado en el pasado a nivel inconsciente. Que estás saliendo a la luz, toc, toc, presta de atención para que lo integres, para que lo aceptes, para que lo sanes, lo recontextualices y lo sueltes, lo dejes ir, dejes de identificarte con ello. Comprender esto, repetir esa puñetera frase, ya trae un alivio. Porque dejas de identificarte con aquello que estás pensando o aquello que estás sintiendo. Cuando nos identificamos con los sentimientos, los sentimientos empiezan a evolucionar hasta que acaban convirtiéndose en una ansiedad, en una depre, en una frustración, en un constante estrés. Bien. Ejercicios para expandir el nivel de conciencia y la sensación interna de prosperidad. Primer ejercicio, el estanque. Este ejercicio es el que más utilizo cuando tengo un conflicto. El ejercicio va de la próxima vez que tengas un conflicto, vas a cerrar los ojos y te vas a imaginar un estanque. Un estanque con un agua súper tranquila. Bien. Un agua súper tranquila. Te vas a imaginar que tú eres el estanque, que tú eres el agua. Inmutable. Sin importar que se refleje en el estanque. O sea, imagínate que el estanque refleja el infierno. Si el estanque refleja el infierno, ¿el estanque se ve afectado por aquello que refleja? La respuesta es no. Entonces, esto te ayuda mucho a disociarte. Cuando tengas un conflicto, cierras los ojos, te imaginas un estanque y en el reflejo del estanque, colocas el pensamiento, la imagen o la película que te está generando sufrimiento y permites que se despierte la sensación. Si pones un pensamiento, por ejemplo, que está basado en el miedo, como una quiebra económica que has tenido hace poco o el miedo a perder, tu cuerpo va a empezar a experimentar. Vas a generar, a lo mejor, una opresión en el pecho, a lo mejor sientes una carga en la espalda, a lo mejor sientes un dolor de cabeza. Cuando tengas la sensación a flor de piel, esto apúntalo, lo que vas a hacer es, vas a quitar el pensamiento, o sea, vas a, no hace falta que lo quites, va a mantenerse ahí, pero como que, vas a dejar de prestar atención al reflejo y vas a prestar atención completamente a la sensación. Bien, entonces, estanque, que es lo que yo soy, coloco la imagen que me genera conflicto en el reflejo del estanque, eso me despierta una sensación, quito la imagen y me entrego a la sensación. Javi, ¿qué significa entregarte a la sensación? Significa, dame más de esto, significa, imagínate que es un globo, si tú sientes el globo en la cabeza, imagínate que el globo se va hinchando, 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 si sientes una opresión en el pecho, imagínate que el globo del pecho se hincha, se hincha, se hincha, se hincha, se hincha, y aunque tú quieras salir corriendo de esa situación, lo que vas a hacer es pedir más de eso, es como, dame más, dame más de eso, Javi, ¿a quién se lo pides? A la conciencia, al inconsciente, como tú quieras llamarlo, entonces vas a decir, dame más de eso y va a haber un momento en el que como te has entregado tanto a la sensación, la sensación desaparece, lo que hace que el miedo se mantenga en nuestra vida, no es que miremos al miedo, es que huimos de él, aquello de lo que huyes, lo refuerzas, porque a lo que te resistes, tu mente ya ha respondido, persiste, bien, entonces lo que vamos a hacer es cuando pongamos la imagen en el reflejo del estanque y sintamos la sensación, vamos a entregarnos completamente a la sensación, dame más de esto, estoy dispuesto a ver esto, me entrego completamente esta experiencia y sientes como el globo se infla, se infla, se infla en el lugar en el que esté la sensación, si es en todo el cuerpo, pues el globo se expande por todo el cuerpo, hay un momento en el que te entregas tanto que como que el globo explota y lo que sientes es paz, bienvenidos, eso se llama proceso de dejar ir y ese proceso es completamente poderoso y transformador, bien, familia, ejercicio número uno, estanque, ejercicio número dos, el equipo maestro, crear un equipo maestro compuesto de cuatro o cinco personas que al menos una vez cada dos semanas os reunáis, creáis un grupito de whatsapp para hablar de esto, que habléis de conciencia, que habléis de expansión, que habléis de crecimiento espiritual, aunque parezca raro, os juro que solamente el hecho de hacerlo hace que te conectes y que te familiarices aún más con los conceptos, esta conferencia es para todos poderosa, incluyendo para mí, porque el hecho de que os lo comparta lo refuerza en mí, si yo estoy diciendo esto que estoy reforzándolo en mí, siguiente, la pérdida más importante, la revelación más poderosa, cuando quieras de verdad, esto es un proceso difícil, es para valientes, no tienes por qué hacerlo ni creer en él, pruébalo, imagínate familia, cuáles son vuestros mayores miedos, imagínate tu mayor miedo, el miedo a morirte, el miedo a que un familiar fallezca, el miedo a quedarte inválido, el miedo a tener una enfermedad mortal, ¿bien? cuando identifiques cuáles son tus mayores miedos, ten la valentía de cerrar los ojos e imaginarte eso, te vas a dar cuenta, es una sensación horrible, pero cuanto más te das el permiso de verlo, fíjate que verlo no es atraerlo, que mucha gente dice, es que si lo imagino, lo atraigo, eso es lo que significa, huir, es que si me imagino un fantasma, yo que tengo miedo a la oscuridad, atraigo los fantasmas, es más, que tú huyas de eso lo hace más real, porque tú solo huyes de aquello que es real, si yo digo que aquí hay una pantalla invisible que en realidad no hay pantalla, ¿tú qué haces? pasas, si sabes que no te vas a pegar una hostia, lo que haces es pasar, si crees que sí que hay una pantalla, entonces huyes de ella por si te golpeas, por tanto la pantalla se hace real, es como el elefante que le encadenaron de pequeño y nunca se movió porque cree que sigue siendo un elefante pequeño y que eso no lo puede romper, es lo mismo, porque la mayoría de veces aquello que nos importa es nuestra fuente de sufrimiento, ¿me estoy explicando? Entonces, ¿por qué mi mayor fuente de amor es igual a mi mayor fuente de sufrimiento? Se llama dualidad y todos lo experimentamos, pero también puede ser que renuncie al miedo a perder, que renuncie a identificarme con que yo no soy mi hijo, él tiene que experimentar su vida y si su vida le va a dar hostias que seguro se las va a dar, tengo que observarlo con amor, es que va a vivir lo que tiene que vivir tanto si le quiero proteger como si no le quiero proteger, lo va a vivir, no puedo hacer nada, él va a vivir lo que tiene que vivir, entonces si yo me doy el permiso de entregarme lo que hago es que activo esa capacidad que todos tenemos de saber que en la vida hay incomodidades pero que solo tienes que aprender a entregarte a ellas y entonces ahí ocurre la absoluta magia, ahí para mí ocurre como el amor, ahí ocurre como la entrega, ahí ocurre como el me doy el permiso de darle amor a mi hijo sin miedo a perderlo, eso para mí es magia, eso para mí es prosperidad, si a ti te pasa con una quiebra económica, cierro los ojos e imagínate esa quiebra económica y se van a despertar todos tus sentidos, se va a despertar tu alarma más primitiva, se va a despertar tu necesidad de ser suficiente, tu necesidad de tener estatus y vas a entregarte a tu parte más primitiva, esto es la parte más hermosa, ver tu mayor miedo de frente y como dice la historia del famoso samurái, abrirle la puerta y pasarle, un día un samurái escuchó un ruido en su casa, se puso la katana, salió a la terraza y vio que en el jardín había una figura negra, le dijo el samurái ¿quién eres? y dijo soy tus mayores miedos, ¿qué quieres? ¿quieres luchar contra mí? ¿quieres quedarte bloqueado? ¿o quieres huir de mí? y cogió el samurái, soltó la espada y le abrió la puerta y le dijo pasa, te venceré en el interior, entonces eso para mí es una metáfora muy bonita, los miedos se disuelven cuando los miras de frente y esta es la reflexión con la que me despido de esta ponencia familia, los miedos se disuelven cuando los miras de frente y al final tenemos que recordar equipo que todo aquello que somos capaces de generar no nos lo podemos llevar cuando nos vamos, entonces date el permiso de jugarlo, me doy el permiso de jugar a crear empresas y negocios y jugar a ser conferencista y tener seguidores en redes sociales pero no me identifico con ello, los momentos más felices de tu vida están a una decisión de distancia, es por eso que Tony Robbins y todo este como de gente súper desarrollador personal, te dice que el cambio es una decisión, a veces tardas un poco en verlo porque no ocurre al instante la decisión y la manifestación, primero se crea en otro plano y después se crea en el pragmático, pero claro que vas a ver aquello en lo que crees, no puede ser de otra forma, así que familia, un millón de gracias de corazón, os amo y paz.